Buenos días mis corazones. Bienvenidos chicos. Buenos días a todos mis corazones. A ver, les saluda su profesora Cintia Montañez del Colegio Ingenieros Uni. Muy bien mis príncipes, hoy día vamos a trabajar el curso de álgebra. Muy bien. En el tema de álgebra vamos a hacer un repaso, ¿verdad? Un repaso con operaciones, ya con ejercicios de inequaciones de todas las formas que hemos conocido mis corazones. Estamos en la semana número 6 ya. Miscelánea de inequaciones. A ver, para ello mis pequeños vamos a recordar un poco los temas anteriores que hemos trabajado. Vamos a recordar, como dice el pajarito. A ver, para poder resolver una miscelánea debemos de tener en cuenta, nos dice, lo siguiente. Los elementos de un miembro pueden pasar al otro miembro realizando la operación inversa. Esto es muy importante, corazones, ¿verdad? Ustedes saben que en las inequaciones tienen tres ecuaciones tienen tres elementos, ¿cuáles son mis? El primer miembro, ¿qué más? Está la variable, ¿no? Que viene a ser la incógnita, un número desconocido, ¿verdad? Puede ser X, M, N, Z, Z, ¿verdad? Cualquier letra minúscula del abecedario. Muy bien. Aquí nos dicen que para que un elemento pueda pasar al otro miembro, este tiene que pasar con una operación inversa. Eso debemos de tener en cuenta. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué pasa si un número está sumando y yo no quiero pasar al segundo miembro? ¿Va a pasar con el mismo signo? No, ¿verdad? Porque es una regla de las inequaciones y debemos de respetar las reglas, ¿no? Si está sumando, va a pasar restando. Muy bien. Entonces, si está, por ejemplo, X más 15 y más 15 quiere pasar al segundo miembro, ¿cómo pasará? Como menos 15, ¿verdad? Aquí lo único que se cambia es el signo más, no el número. A ver, si es lo contrario, si está X menos 15, ¿cómo pasará al segundo miembro? Muy bien. Va a pasar más 15, ¿no? Ahí está. Ahora, también hemos visto, corazones, cuando está multiplicando, ¿no? Cuando nos aparece 5X es igual a 10, por ejemplo. A ver, 5X está multiplicando, ¿no? Entonces, ¿cómo pasará una multiplicación? Claro, pasa dividiendo, pasa una división, hijitos. Entonces, seríamos X 10 entre 5, ¿no? Porque está dividiendo. A ver, ¿y qué es lo que pasa cuando está dividiendo? ¿Cómo pasará? Si está dividiendo, pasará multiplicando, mis corazones, ¿verdad? Aunque todavía no hemos visto ejercicios que de división pasen a multiplicación, más adelante lo vamos a trabajar ya, ¿verdad? Muy bien. Solamente eso hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que para colocar, para pasar, para otra, para transferir un elemento hacia otro miembro, este tiene que pasar con la operación inversa. Esto es muy importante, ¿ya? Porque depende de eso vendría a ser nuestro resultado. Muy bien. Entonces, hemos visto sobre las inequaciones, los corazones, ¿no? Las inequaciones vendrían a ser la desigualdad que hay en las cantidades, desigualdad, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a tener que hallar X y también vamos a tener que hallar los posibles valores de X, ¿verdad? Muy bien. Vamos a comenzar con un ejercicio súper fácil, ¿ya? Para poder empezar a recordar y luego empezamos con la miscelánea. Actividades. Muy bien. En el primer ejercicio vamos a tener que completar la expresión y luego vamos a resolverlo. Ver, esta es una inequación, corazón. Tenemos X más 40, menor que 100. En las inequaciones vamos a utilizarle el signo mayor y menor, ¿está bien? Correcto. A ver, X más 40 es el primer miembro, 100 pertenece al segundo miembro, ¿está bien? Muy bien. A ver, X más 40, ¿podemos operarlo? No, mis, no podemos porque no sabemos cuánto vale X. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que colocar más 40 al segundo miembro, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué me decía la regla? ¿Qué tiene que pasar con la operación inversa, verdad? ¡Claro! Entonces, si estás sumando, ¿cómo pasará al otro... al otro miembro, chicos? Restando, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos aquí 100 menos 40, ¿verdad? Y X se queda solito ya. A ver, bajamos X. X menor, el signo se va a bajar hasta el final, mis amores. 100 menos 40. A ver, agarramos nuestra libretita y restamos 100 menos 40. ¿Cuánto es? 60. Pero eso no sería resultado. Aquí lo que me pregunta es, ¿cuáles son los posibles valores de X? Entonces, aquí me está dando una condición, ¿no? X nos dice. A ver, X es menor que 60. Es decir, todos los números que sean menores de 60. A ver, 61 podría ser menor que 60. A ver, 61. ¿Es menor que 60? No, mis. No, porque es mayor. Entonces, no cumple con la condición. Tiene que ser menor que 60. Muy bien. A ver, ¿puede ser 1? ¿1 es menor que 60? ¡Claro! Muy bien. 2, también. 3, también. 4, también. Muy bien. ¿Hasta qué número? A ver, entonces escribo. X puede ser 1, 2, 3, 4 puntos suspensivos. ¿Hasta qué número? ¿Está el 60? No, mis. Porque si le coloco... ¿Qué pasa si le coloco 60? A ver, si 60 es X, lo reemplazo ahí, 60 es menor que 60. No, porque son iguales. ¿Verdad? Y si yo le pongo el signo igual, ¿qué pasaría con esto? Dejaría de ser una inequación. Sería una ecuación, ¿verdad? Igualdad. Ah, ya. Muy bien. Entonces, mis amores, hasta el número 59 nada más, ¿no? 59 es menor que 60. Hasta ahí llega, ¿verdad? Muy bien, pequeños. Muy bien. En el ejercicio número 2, vamos a completar la expresión y luego vamos a resolver. Está bien, observemos la inequación que nos está presentando. 2X menos 20 mayor que 54. 2X menos 20 mayor que 54. 2X, a ver. Menos 20 tenemos que trasladarlo al otro miembro, ¿verdad? Porque 2X menos 20 no se puede operar, no sabemos cuánto vale X. Por eso que le voy a tener que trasladar, ¿no? Con el otro miembro para que se puedan operar. Entonces, bajamos X, 2X, y vamos a tener aquí 54 más 20, ¿no? Tiene que pasar con la operación inversa. Recuerda eso, que es muy importante. Ahora, sumemos 54 más 2. 4 más 0, 4. 5 más 2. ¿Cuánto es 5 más 2? 7, sería, ¿cuánto? 74, ¿verdad? Muy bien. Ahora tenemos 2X es igual a 74. Entonces, la pregunta es, como el 2 se está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el número 2 va a dividir al número 74. Entonces, vamos a buscar ahora, ¿qué número multiplicado por 2 me da 74? ¿Qué número será? A ver. Muy bien. El número 37, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría? X mayor que 37. Me está dando la condición. Me dice que X va a ser un número que tenga que ser mayor que 37. ¿Verdad? A ver, entonces, ¿qué número pondré? Podré colocarle a X. A ver. ¿Cuáles serán los posibles valores de X? ¿Será 32? No, ¿verdad? Porque 32 no es mayor que 37. No cumple con la condición. A ver, ¿qué número será entonces? 1. 1 es mayor que 37. No, ¿verdad? Muy bien. Entonces, 38 es mayor que 37. Claro que sí, 38 puede ser X, porque es mayor que 37. Cumple con la condición, ¿no? Entonces, los posibles valores de X pueden ser 38, 39, 30, 40, 41, hasta el infinito. ¿Y cómo lo coloco, Mish? Una coma. Y después de la coma, los 3 puntos suspensivos, es decir, que continúan. ¿Ya? Muy bien. 3. Completa la expresión y luego resuelve. Tenemos aquí 4X más 20, menor que 64. A ver. Entonces, vamos a tener que colocarlo, ¿verdad? Vamos a tener que, a ver. Tenemos 64 y más 20. Vamos a tener que trasladarlo al otro lado como menos 20, ¿no? Ahora sí vamos a poder operar. Tenemos aquí 64 menos 20. ¿Cuánto es? 11, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. 11. 11, ¿ya? A ver. Ese 4X, ¿no? Ha tenido que pasar... Se estaba multiplicando, ha tenido que pasar dividiendo, chicos. ¿Ya? Es por eso que el 4 pasa a dividir al número 44. Y como resultado sale el número 11. Ahora, ¿cuáles son los posibles valores de X? Fácil. A ver. X puede ser aquí todo número que sea mayor que 11. Todo número que sea menor que 11, perdón. ¿Ya? Por ejemplo, acá está el número 1, 2, 3, 4, sucesivo hasta el número 10, ¿verdad? Porque 10 es menor que 11. A ver, ¿11 es menor que 11? No, ya no se puede, ¿verdad? Solamente hace el número 10. Muy bien, corazones. Completa la expresión y luego vas a resolver. Tenemos aquí 5X más 10 menor que 35 más 10. A ver, a ver, a ver, mis corazones. Aquí vamos a tener que sumar, ¿verdad? A ver, en el primer miembro, 5X más 10, no podemos hacer nada, corazones, porque este X no sé cuánto vale X. No lo podría sumar con 10. Pero, ¿qué pasa en el segundo miembro? En el segundo miembro me están dando datos completos. Tenemos aquí 35 más 10, ¿no? Ahí está, 35 más 10. Entonces, yo lo puedo sumar. Sumo ahí. 35 más 10 es igual a 45, ¿verdad? Muy bien, entonces, ese 45, hijitos, ya, a ver, el más 10 va a tener que pasar al otro lado como menos 10, ¿verdad? Ahí está, ya, va a tener que pasar como menos 10. En este caso sería ya 45 menos 10, ¿verdad? Ahí está. Entonces, 45 menos 10 es igual a 35, ¿ya? Ahí está. Claro, porque 5X está multiplicando, entonces 5 tiene que pasar al otro lado con la operación inversa. En este caso es la división, entonces 35 entre 5 es igual a 7. Porque 7 por 5 es igual a 35. Ya, ahí está. Muy bien. Ahora, los posibles valores de X van a ser todos los números que sean menores que 7. ¿Quiénes son menores que 7? Fácil. Es el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Claro, ahí está. Muy bien. Así terminaría, entonces, nuestro ejercicio número 4. Número 5. El último, mis corazones. Complete la expresión y luego resuelve. Muy bien. Tenemos 7X menos 10 mayor 100 menos 40. A ver, como les comenté, si hay números que se pueden operar, lo vamos a tener que operar primero para luego hacer la transposición, ¿no? Para poder pasar un número hacia el otro. 7X menos 10 no se puede operar. Lo que sí se puede operar es 100 menos 40. 100 menos 40, ¿cuánto es? 60. Entonces, bajo 7 menos 10 mayor 60, le coloco. Muy bien, mis. Ahora sí, creo que ya tenemos que, vamos a tener que, vamos a tener que traspasar los números, ¿verdad? Porque 7 menos 10 ya no podemos operar. Y 60 tampoco se puede operar solito. Entonces, menos 10, yo tengo que trasladarlo donde está 60. Y este va a tener que cambiar de signo. Si está menos 10, lo voy a tener que traspasar como más 10. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahora tengo 60 más 10. ¿Cuánto es 70? Bajo 7X es igual a, es mayor que 70. Ahora, el 7X está multiplicando corazones y va a tener que pasar restante, va a estar que pasar con la operación inversa, es decir, dividiendo. ¿Ya? Entonces, 70 va a tener que ser dividido por 7 entre 7. 70 entre 7. Un número multiplicado por 7 que me dé 70. A ver, voy pensando, 7 por 5, 7 por 6, 7 por 7, 7 por 8, 7 por 10, 70. Muy bien. Entonces, X es mayor que 10. Muy bien. Ahora, voy a tener que buscar los posibles valores de X. ¿Quiénes son? Todos los números mayores que 10. Cualquier número que sea mayor de 10 va a ser el posible valor de X. ¿No? Aquí tenemos 11, 12, 13, 14, 15, hasta el infinito. Muy bien, mis corazones. Ahora sí hemos terminado, mis amores. En la miscelánea, hijitos, nosotros vamos a poder ver aquí todos, todos los ejercicios con todos los temas que hemos podido trabajar. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a trabajar su libro de álgebra. Y los voy a ver en unos minutitos más, corazoncitos. Y los voy a ver en unos días.